Hoy trabajaremos de taxistas, así que vamos a equiparnos para ser los mejores taxistas de Brocaven. Dos horas después... Los taxis deberían ser amarillos, pero a mí me apetece que sea rojo. Así que vamos a buscar gente para que se monte en nuestro taxi. Hola, sube. ¿A dónde te llevo? A casa de mi ex. ¿Por qué quieres ir a casa de tu ex? Tú llévame, ¿por qué paras? Axipo en modo ultra rápido. Grárate bien fuerte. ¡No! 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 Ya has llegado a tu destino, baja. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques. Genial, siempre acabo así en los trabajos. Bueno, estuvo bien, si queréis más de estos ya sabéis, deja tu like y comenta que otro trabajo queréis que haga. Nada más, nos vemos en un próximo vídeo, adiós. ¡Suscríbete al canal!